Información en vivo desde Chorrillos, nos encontramos exactamente en el cruce de la avenida Guardia Civil con el Sol donde hemos podido conversar con la gran cantidad de molenteros que están en este sector quienes nos han indicado de que evidentemente ante estos días de frío, ante estos días en los que ha estado llovinando fuertemente durante las madrugadas se ha incrementado la venta de bebidas calientes, maca, quinoa, cafecito, entre otras cosas precisamente ellos nos indican de que ya estaban esperando esta temporada precisamente porque muchas veces las bebidas que ellos hacen digamos temporales, frías, como ya serían jugos, chicha, maracuyá, entre otras cosas para el desayuno son bebidas que digamos no mucha gente consume por lo cual no estaban teniendo digamos cierto rendimiento en las ventas ellos estaban esperando ansiosos esta temporada, escuchemos Sí, sale más la maca, quinoa, quinoa sale más que todo, no avena es poco, pero la maca sí soya, ponche de habas, siete semillas, después también el emoliente Ahora usted ve que también vendía productos más frescos como juguito, chicha, ha bajado Claro, sí, pero son cosas, son pedidos más que nada Lo hemos escuchado, precisamente son cosas que no se pueden, no se suelen consumir durante las mañanas o muy poco o ya dependiendo mucho de lo que viene siendo el clima también conversamos con algunas personas que estaban aprovechando y disfrutar el desayuno y precisamente ellos también estaban esperando estos días de frío con bastante ansia, te escuchemos Sí, claro, lo hago así, estoy feliz, porque ahora están aguando y la verdad es que no esperamos Ya, este, bueno, tomando y comprando el emoliente, bebidas más calientes porque eso de entrar temprano también en el trabajo y con justo estos días que empieza la lluvia sí, en realidad da ganas de no solo tomar el cafecito caliente, sino también un emoliente, una quinoa porque ya se está sintiendo más el frío, ¿no? Desde Es así como hemos escuchado, Pedro, varios también de los ciudadanos que circulan por este sector también ya han empezado a consumir productos más calientes hay que señalar que también en estos últimos días en los que hemos visto ya la presencia de lloviznas durante la madrugada, hay que tener bastante cuidado referente al estado de las pistas, del pavimento y precisamente en este sector en que nos encontramos se acumula un poco de agua en los costados y muchas veces estos puestos de emoliente que están situados prácticamente en las esquinas cuando las personas se juntan para poder comprar su desayuno en algunos casos terminan siendo incluso salpicados por el agua acumulada en los costados Es la información que tenemos en vivo desde Chorrillos informó Giancarlo Cetarego para Éxitos en Lima Los 95.5 de la FM Éxitos a la voz que integra el Perú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!